Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahora de viva voz la doctora Aida Mashenca Moreno, hematóloga, pediatra y jefa de servicio de hematología en el Hospital Infantil, muy prestigioso Federico Gómez. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Doctora, a ver, díganos de qué se trata este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 que usted junto con la infectóloga pediátrica Adriana Huerta y la reumatóloga pediátrica Sandra Enciso han estado estudiando como una experta presión de la pandemia particularmente que afecta a niños y adolescentes a causa del COVID-19. ¿De qué se trata este síndrome, doctora? Es un síndrome en el que posterior al COVID habitualmente de una a seis semanas posterior a que presentan la infección. Los pacientes habitualmente menores de 21 años van a presentar una inflamación muy grave a nivel de todo su cuerpo. Teniendo manifestaciones, la más importante va a ser fiebre en el 100% de los pacientes. Es una fiebre de difícil control que le damos medicamentos para que baje y no la podemos bajar. Vamos a tener también alteraciones gastrointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Dolor en la pancita que a veces nos puede llegar a simular una apendicitis. Vamos a tener unas lesiones en la piel como un rash. Son manchas rojitas que les aparecen de forma muy típica a los pacientes. Y podemos llegar a presentar alteraciones cardiológicas. También se nos inflama el corazón pudiendo llegar a tener secuelas como disfunción en que su corazón ya no lata para llegar a llevar sangre a todos los órganos de su cuerpo. Así como... O sea, ¿puede llegar a provocar la muerte? En una baja proporción a los pacientes, sí. En Latinoamérica estamos teniendo una mortalidad reportada del 2.6%. Sí. Doctora, ¿por qué se da particularmente en niños y niñas y adolescentes y no en adultos? A este síndrome ahorita está más descrito porque es lo que hemos visto en niños, pero se están empezando a presentar casos en adultos. Hasta ahorita tenemos reportados por la CDC 16 pacientes en las que el paciente más grande es de 50 años. Sin embargo, los pacientes pediátricos por la CDC hasta el primero de marzo llevábamos 2.617 casos y en Latinoamérica llevamos reportados 3.526 casos. Entonces, no es algo exclusivo de niños, pero ahorita lo estamos viendo de forma más frecuente en niños. Por lo que nos dicen, no es una molestia. Es algo muy serio, que puede ser incluso muy grave. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo frente a este síndrome en México? Ahorita lo que estamos tratando de hacer es poner en el radar tanto de los papás como médicos de primer contacto este síndrome para que en cuanto nuestros pacientes, nuestros hijos lo lleguen a presentar y de forma oportuna con su médico porque tenemos un tratamiento disponible. El punto es que los pacientes lleguen de forma oportuna. Entonces, podemos poner medicamentos que forzosamente son vía intravenosa, entonces se tienen que poner en el hospital, pero sí tenemos un tratamiento. Por eso es la importancia de la difusión que se está haciendo para que los pacientes lleguen de forma oportuna y tengan las menores complicaciones posibles y hasta que no haya ninguna complicación. Pero el punto es que lleguen de forma temprana. ¿Cuáles serían los primeros síntomas que nos alertarían a padres y a médicos sobre este síndrome, doctora? El principal, como les menciono, es la fiebre. El 100% de los pacientes que han tenido este síndrome se ha reportado fiebre por arriba de 38 grados, que es muy difícil de bajar. Otra cosa es que lata muy rápido su corazón y las manifestaciones a nivel de la pancita, que tenga dolor, diarrea, les digo que puede simular un apendicitis, también son muy frecuentes. Y de ahí vamos a tener, ya que lo cheque su pediatra, que lo cheque su médico, vamos a tener que tomar estudios de sangre en las que nos va a decir que su cuerpo tiene una inflamación muy grave. Doctora, algo más que nos quiera decir, no sé, tal vez si hay alguna dirección o algún teléfono donde la gente que esté preocupada o que tenga alguna incertidumbre o que haya visto ya algunos síntomas, pueda consultar sobre este síndrome. Claro, la indicación ahorita es acudir con su pediatra y tenemos por otra parte un correo electrónico de contacto porque somos varios médicos de diferentes subespecialidades que estamos en esto a nivel de todo el país y sería PIMS, P-I-M-S, México, arroba, gmail, punto com y en redes sociales nos encuentran también como PIMS México para mayor información. Y mi último mensaje es que tengamos mucho cuidado ahorita en Semana Santa y esperemos que no haya una tercera ola porque después de esto podríamos llegar a presentar nuevamente un pico en estos casos en nuestros pacientes pediátricos. Gracias. Doctora Aida Mashenca Moreno, le agradezco mucho su confianza en nuestro espacio que se queda siempre abierto, sobre todo cuando ustedes juzguen que es importante difundir algún mensaje, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, muy buen día.